¿Hopper está muerto? ¿Viste Lazy Cam? ¿Cuál es el número de la hermana de 11? ¿Cuántas temporadas tiene Grey's Anatomy? ¡Uff! Si no te sabes eso voy a salir de ahí ¡Ay, ay, ay! No tengo ni idea ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Yo soy Juanfe! ¡Yo soy Luan Diez! ¿Qué tal? Yo soy Vili Cacruz No puedo creer que se lo aprendieron de la otra vez que lo hice Si eres nuevo o nuevo a este canal, bienvenido, bienvenida Suscríbete Dale like Comenta ¿Y dónde te vas a suscribir? ¡Acción! ¡Suscríbete! ¡No! No te olvides suscribirte a darle like a este video Comentar ahí abajo ¡Contratada! Si eres nuevo en este canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te demos la bienvenida como te mereces Puedes... Puedes seguirnos también... No, ya estoy estando demasiado También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, todos van a estar ahí abajo La idea de hoy fue porque estaba en un live en TikTok Y me empezaron a hacer preguntas como de series Me empezaron a preguntar por Harry Potter poniéndome a prueba Así que hoy me voy a poner a prueba Pero también me traje a mis dos amigos para que se pusieran a prueba conmigo A cada uno le va a tocar una pregunta Si contestas correctamente llevas un punto Si no, cualquiera de los otros dos puede contestar y se roba el punto ¿Estás listo para eso? Pregunta soy Almi Ruan ¡Y con miedo! 11, o sea, 11 11 ¿Cruzó alguna vez al lado oscuro? Creo que se cruzó Ah, que se cruzó Sí Sí ¿Sí? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo no estoy seguro Seguro yo sí Ah, ya vas un punto Ya vas un punto Aisling-da ¿Hopper está muerto? No No Yo concuerdo con que creo que no está muerto No está muerto No está muerto Es que hubo un adelanto igual El estadounidense, ¿dónde está? ¿Quién mató a Marina en el evento? Polo Sí Ah, ya vas un punto El nombre de los siete integrantes de Umberra Academy Uh, facilísimo ¿Sí lo viste? Muy bueno Sí Y es que son muy difíciles O sea, los siete Es que, o sea, me acuerdo ver el show, pero no me acuerdo O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo de los nombres Fácil Número uno, número dos No No, no, sí, pero así dos Número dos Pero... Pero ese nombre fue el que les puso su nombre O sea, sí también me hubiera atinado Leo, pero... Esta me gusta bastante Creo que yo me sentiría competente para responderla, así que se los voy a decir ¿Cómo se llaman los integrantes de la casa de tu fe? Tokio Río de Han... Río Eh... Nairobi Oslo Berlín El profesor Este... Denver Y... Helsinki Muy bien Fue una difícil Dos puntos ¿Cuántas temporadas tiene Grayson Arobin? Nunca lo oí Pero... Tengo una amiga que es muy fan Es que tengo dos en mi mente Pero voy a decir que... Ah, bueno... Ah... Bueno... Doce... Creo que son entre once y trece, por eso dije doce Doce... Doce... Creo... Yo voy a decir que entre dieciocho y veinte Wow... Wow... Dieciséis... Dieciséis... Pero ninguno de afro, sí Pero ninguno de afro, sí En Stranger Things, ¿cómo se llamaba el héroe de Will? O sea, el novio de mi mamá No sé... No sé... No sé... ¿Tú sabes? El novio de la mamá El novio de la mamá O sea, me acuerdo quién es Sí... Pero no me acuerdo del nombre Oh... ¿Qué? Ya sé quién es ¿El ruso? No, el ruso no Como que detuvo a los cosas esos peos y se lo comieron En el hospital Oh... Ya, ya, ya... No tengo idea Punto para nadie Este video está lleno de spoilers Perdón ¡Estamos colinados esta vez! Esta vez sí Cinco, seis, siete y... Me robó el osito Para que no estés llore y llore Pero es que como niña de ocho años aquí con el osito Y vi que no tienes que leer todas las preguntas ¿Quién está enamorado de Nairobi? No, Nairobi está enamorada de Helsinki Sí Pero ¿Quién está enamorada de Nairobi? Nadie 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 quiere a Nairobi ¡Tres puntos para Juanfer! Nadie está enamorada de Nairobi Nadie quiere a Nairobi No, no ¿Qué actores de High School Musical se dieron en Zack y Cody? Si no te sabes, no te voy a salir de aquí ¿Sí? ¿Tú te lo sabes? Sí Ok No, de verdad, la bíblica Ah, pues la bolita, ¿no? Ashley Tizel ¿Quién más? ¿Te acuerdas del episodio del museo en donde Esta de Ashley Tizel, la rubia Estaba con Zack Efron en el museo Porque Zack Efron también estuvo en la serie ¿Sería un montarado de los de High School Musical en Zack y Cody? Ay, nunca... No tienes de capricho ¿Te acuerdas del episodio en el cual Estaban poniendo la obra de High School Musical en la escuela de Zack y Cody? No Y a Ashley Tizel ¿Quién era la que hace Sharpay? ¿No era el papel de Sharpay? El papel de Sharpay El papel de Sharpay No No ¿Cuántos? 14 14? Digo que tiene 11 años No ¿The character 11 tiene 14? ¿Qué? ¿Qué? Wow ¿Pero cómo? ¿Cuál es el apellido de Charlie? Ah, sí ¿En Gossip Girl? ¿Quién es Gossip Girl? ¡No me la sé! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, sin sé quién es, pero no me acuerdo cómo... ¿Cómo se llamaba? El que... El amigo de Serena O sea, era un hombre Sí Con un hombre ¡Me espalearon bien feo! ¿Pero cómo se llama? O sea, no importa, ¿no? ¿Pero punto? Punto para el... Bueno, medio, medio No, pero... Ya, punto En 30 vs. Why En cada temporada hay un objeto diferente ¿Cuál es el objeto de cada temporada? En la primera temporada son fotos ¿No? ¡No! ¡Yo soy el tangible! En la primera temporada son cassettes En la segunda temporada son fotos Y en la tercera son varias cosas no voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, nunca viste la casa de papel verdad? pero de que trata la casa de papel? yo, por la menor idea, como? no se, osea ni siquiera no se un resumen, lo entendiste por algún video, algún meme, no sabes? nada? nada? osea hay todo lo de los disfraces rojos, no entendiste que para que quiera una masca, nada? y menos dos no? no me quieren explicar? no, tienes que verla cual es el nombre real de 11? en la actriz se llama... no de Bobby Brown según yo si lo dicen, osea no se llama 11, si es Jane no? eh, punto para mi, 4 puntos esta pregunta me la hicieron y me la respondieron esta mañana en el live, por eso va a ser gracias a la persona que me respondió esta pregunta en el live esta mañana en que se basa la serie de hombre en la calle? pues de hecho esta basada en un cómic un video especiales, un video malo, intento partirlo todo, y consigo, algunos de los cuidados, pero cuando estaba muy traumado con eso, ya crecieron y están intentando salvar ya ya, ya, ya estamos haciendo todo el resumen del episodio por capítulo ¿cuál es el número de la hermana de 11? la hermana de 11, que número es? ya me acordé, si yo no, cuando fue? 7 creo, según yo era 14 busquémoslo, busquémoslo 8 8 no pues punto para nadie o sea, la mitad del video va a ser ummm voy a hacer un remix ah, 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 ah muy fuerte ah, exactamente entonces quería como el poder de bueno, si ya ¡Punto para mi! 5 puntos ah, pero es que faltó que tu le preguntaras a Ilica para terminar esa ronda no, yo me apuntó es pasante pregunta a ti no pues tu me preguntas a mi pero la pregunta a Ilica y pero es que la ronda se termina conmigo preguntando no entiendo, tu, no, exacto tu me preguntas a mi ya la pregunta a Ilica Ilica te pregunta a ti no, yo te pregunto a ti no, pero esta acaba de preguntar a ti no, 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 no a por mi cerebro así rápido corriendo hijitas es que estoy seguro de que tiene una B y una M como me equivoco lucir una B y una M ¿Estás bien todo el mundo? esta bien amigos, esta bien, las cosas todas suceden esta pregunta es muy buena esta es muy buena de verdad ok, esta es el último, la última ronda no, vamos a ganar ya sabemos que ganaste no, porque si Ilica responde dos preguntas me empata bueno, yo creo que valen doble las preguntas va, valen doble las preguntas no, creo que en la última ronda valen doble las preguntas bueno, igual si las contestas y yo no las contesto me ganamos primera pregunta ¿quién es el rey Gargol? Gargol King ¿quién es el Gargol King? oigan, yo no acabo de... no, no esperé de nada, ve como a lo mismo bueno, el primero no sé yo no sé no me acuerdo del nombre no me acuerdo del nombre era el papá del niño que se murió porque era gay y su papá no quiere ¿sí? ¿eh? ¿sí? ¿towboy? 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 oh shit el segundo es el que te digo ok, sí va todo basta ahhh, a ver digan una serie de que serie es esa canción ¿es tu pregunta? ¿towboy? ¿sí? ¿es tu pregunta? no, es... es mi pregunta es que ya lo cambié bueno, no sé si está bien ¿small d? ¡sí! ya ganó ¿alguna vez viste... ¿sabumafu? 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 no, no, no sabía entonces voy a hacer otra porque estoy bien bob espon bob espon no, también bob espon ¿lost? ¿sí viste rost? ¿viste... ¿crision break? la primera temporada ¿breaking back? no ¿viste terranova? ¿qué es eso? ¿alcatraz? 100 años más tarde es que estoy pensando élite justo estaba pensando en élite pero me gusta la ropa de... ¿qué tenía que ver? ahí tienen que estar pensando una pregunta para hacerla la ropa que no sé ¿cuántos años tenía Marina cuando murió? 80 años creo que ya lo sé o sea no lo voy a contestar pero... voy a decir 17 creo que sí 17, ¿no? sí, ¿no? bueno, es mi video, es mi canal yo voy a ganar ok pero bueno, nos vemos en su próximo video bye bye no, espérate, yo tengo que terminar... ¿por qué siempre quieres terminar mi video? ok, bye no, ¿por qué siempre tú quieres terminar mi video? eso es lo que él quiere terminar eso es todo por este video, amigos ya no tengo a ver cómo estar ¡eso fue todo por este video! los quiero muchísimo nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye ay bueno, así que lo terminemos o sea que lo terminemos ya bye ay ay siempre grabamos y creo que es bien tarde ajá sí, la rutina no, nunca más tarde a la vez que sea esta vez tenemos un osito o sea la mitad del video va a ser um um voy a hacer un remix um ah 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 este este ah 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 no, nunca más Gracias.